Una puta rata de mierda Le echaban más ratas cuando le revientan, me encanta Si, si, el güiro no la sume Te han follado güiro, tío, las nuevas generaciones están por encima tuya Tenemos que negociar sobre nuestro equipo de server Sobre nuestro equipo, dice Equipo Black Ops 4, loco Si, en Black Ops 4 te compras No sé, bueno, si me compras la One Igual no hacemos un trato Se queda en Play 4 Y si no, tú tranquilo que te consigo Vamos para la One, güiro, tío Al jugar al Warfare 3, tío Te consigo un club que te compre la One Oh, bueno, entonces ¿Ves como quiere venir para la One, eh, pillín? Se le van a pedir al Tetris Le digo, ya yo Ah, mira, pero ya está Te fichas al Infame, al Software Y a... Tiene dos Xbox, el Tetris Tiene dos Xbox, dos plays Un... ¿Cómo se llaman esto? Un Alienware de estos para el hermano Él tiene... Un PC de 1.800 pavos de estos de Asus Top 8 Dos main cubes de 500 Tiene lo que un setup es... Multiplicado por dos Tienes que... Donde juega el Tetris, tío Es brutal El setup que tiene ahí abajo Uff, qué invidia, tío Y yo aquí con mi portátil 100 pavos Con mi tele de 22 pulgadas Que locura, tío Ya está, ya está, ya está, ya está, basta Sí, 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 sí Muy de 2007, ya Estábamos jugando con el Chuffy, tú En la anterior partida Estábamos jugando con el Chuffy Dices Chuffy como se le conociera al Weir, ¿sabes? Sí, voy a jugar con él Ah, sí? Pensé que Weir lo conocía al Chuffy Y al... Al Rainbow, pues estamos jugando al Rainbow ¿Tú te has pillado el Gran Turismo? Sí, ¿no? ¿El Gran Turismo? Yo no, no Bueno, pues... Sería Sogo, entonces Sí, Sogo lo tiene Sí, sí Yo tengo la seta Corsa Me gusta más el Gran Turismo Ah, sí, que lo juegas con Rebel Niño, ¿no? No, con él yo te juego de vez en cuando Con el Caballo y el Rebel Con... Ya tu madre, peludo ¿Te vienes, Weirou? Plus Join, Weirou, join Weirou, join, Weirou, join, Weirou, join, join No, no, no 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 No sé, para jugar no me has hecho niña a este juego igual para... No sé, la quinta vez que te digo que si estás en el World War Chucky va para allá Partidos de clasificación para grupos Partidos de clasificación para grupos Complexity contra Ghost Gaming Vaya partidazo Tainted Minds contra GGA Oficial Orange Morituri... ¿Qué? Morituri... Morituri y Sports contra Monaco y Sports Y Team Eretrix contra Mace HQ A ver si veo el roster Fatal, Frosty, Sismo y Zaptius ¿Qué coño? 800 followers 1500 followers 5000 followers 400 followers Hamza se llama un pavo Que podría ser un Weirou jugando ahí la final del quali No Que este es el roster de... Lo voy a pasar por el grupo Ese es el roster de... Contra los que juega Eretrix Pa' flepar A ver... ¿Qué coño son, tío? Yo que sé... Vini... Vini... Vini Gizmo... No, me suena, me suena el Gizmo ese, eh El único... Ese jugaba... Ese... Me parece que jugaba en Australia antes Ah... Con mine frigo... Tainted Minds... Que locura, tío... ¿De acuerdo? ¿Juegan la esta? No lo sé... No lo sé... No tengo ni idea... No lo sé... No lo sé... Gizmo... A mi me suena... Buah... Sabes de que me suena, tío... Te acuerdas... Escucha, te acuerdas... Que... En la beta... Nos encontramos con un pavo en la beta de Infinite Warfare... Que era todo bueno el pavo... Ah, sí, es verdad... Era Gizmo, ¿no? Sí, se llamaba Gizmo, sí... Era Giz... Y que yo... Pero... Pero no pueden ser estos... Porque esta gente es DNA... No sé nada... Pibes... ¿Qué pasa, pibes? Para acá... ¿Wyro qué? No sé... ¿Te hará Río? ¿No? Pues... No sé... ¿Wyro? ¿Tienes un perro que se llama Wyro? ¿Eh? ¿Han dicho Wyro qué? ¿Que está arriba? No va bien... Obliguen a salir al enemigo... El enemigo está sufriendo muchas bajas... ¡Wyro! ¡Wyro! Hostia, qué locura... ¿Pero por qué os llamáis Wyro? Porque dice que Luis es Wyro en Canarias... No, en cubano era un instrumento... Como mola cuando un niño habla así como en acento canario, tío... Está como un visio... A ver... Si, si... El punto caliente está en apuros... Necesitamos refuerzos... Estás encabronado sólo porque está dicho de ti... Que cobre dos veces... Vale... Te mando... Tengo un fuerte... Tengo un poder... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!